bueno como monitor no también ahí empecé de cero no también no sabía muchas cosas no como formar parte de la red también en este caso no gracias a dios el tema de la red incluye en la red como como concesión como parte del área de conservación y hoy en día hace muchas cosas como el tema de volar drone el manejo de gps manejo del aplicativo color 4 watch que ahora no estamos utilizando no en este caso no y nosotros más como concesionarios nos nos obliga a aprender no quizás este quizás en todo esto hay sobresalido mucho no porque también como nosotros somos jóvenes estamos dispuestos para cualquier tipo de batalla no en cosas que se pudiera aprender estamos llanos no justamente eso me ha motivado a formar parte de ser monitor de la red de conservación san martín no me siento este contento no va a poder acompañar en las diligencias de la fiscalía por el motivo de que también si sacamos conclusiones hace años atrás no teníamos el respaldo del estado no que a veces muchas veces nosotros solicitamos a la fema que nos apoyan en una diligencia en el tema de constatación pero no 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 se llegaba a realizar no se postergaba nomás hoy bien es cierto hoy en día que las autoridades hoy están más con nosotros también no justamente para mí yo me siento bien siento feliz a acompañarles a ellos nos vamos conversando voy ganando muchas experiencias también aparte de ellos no sabes que nosotros también empezamos de abajo y estamos aprendiendo muchas cosas también no bueno y es cierto nosotros como asociación como tenemos una concesión de conservación no se ha orgido tener muchas herramientas a la mano no como bien es cierto no en el tema del primero con el gps no no sabíamos el manejo digamos mucho por algo no gracias a dios también en este caso al apoyo de ampano se ha permitido aprender bien el manejo gps como asociación nosotros tenemos patrullajes como viene nuestro tema en plan de manejo actividades que realizar no y uno es de uno eso es que no se ha motivado a aprender porque bien cierto hacemos salidas al campo y si uno sacamos conclusiones de ir sin gps al campo creo que no haces nada no no sabes dónde estás no te puedes ubicar a dónde ha sido las gps puedes marcar tu ruta puedes ir y no te puedes perder también no y eso hace que te sirva para tu informe también gracias a dios no porque al momento ya puedes activar las rutas los puntos ver las coordenadas y listo no lo haces tu informe envías todos esos datos y para que la verificó la fiscalía si bien es cierto desde la oficina puede hacer esos trabajos de verificar si es cierto dónde están los puntos no y puede llegar satelitalmente a dónde están hechos es extraño justamente ahora otro es de el tema de gente del aplicativo también gloria for the watch no gracias a dios se ha permitido que esta aplicación que se salga no porque nos hacía muchísima falta no porque antes teníamos que ir esté así esté calculando esté tratando de investigar no pero gracias a dios que con esta aplicación no se ha permitido mucho no se facilita muchas cosas no tenores de ya no estar caminando mucho no bien cierto de tener ya una más claro las cosas y bien cierto a este tala indiscriminada ya puedes ver una alerta de deforestación no si bien es cierto está acompañado con el correo y viene una notificación a tu correo y tú abres y ves ves el polígono de tu concesión y ves no la alerta de deforestación no y gracias a dios con esta herramienta el aplicativo nos ha facilitado muchas cosas para nosotros también aprender no y todos los días vamos aprendiendo no creo que es una herramienta muy factible no y en este caso de también el drone no el drone también o sea nos facilita muchas cosas porque bien es cierto que el drone tiene un alcance de 7 kilómetros en un área así como un valle que tú puedes ver a distancia no el drone también funciona de esta manera donde que no puede haber ningún obstáculo que puedes visualizar el valle y que tenga una distancia de 7 kilómetros te permite de llegar al sitio de una altura y puedes empezar a volar el drone y puedes evidenciar muchas cosas que no puedes ver así caminando no sabes que son 7 kilómetros que permite dificulta muchas cosas no ahí puedes ir por una parte pero sabes al volar el drone tienes una vista panorámica que es muy amplia no y puedes hacer esa puedes hacer esa puedes alcanzar a ver esa si hay deforestación o no no justamente eso también nos 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 ayuda bastante no justamente este este tema no este tema nos como asociación como concesión no se ha motivado para nosotros seguir aprendiendo día a día no como es una obligación también de nosotros de aprender no no solamente decir ya tengo una concesión y bueno no ahí voy a ir el rato que yo quiera no si nosotros también tenemos obligaciones que cumplir y a base de eso también no se ha hecho que nos motivemos nos inspiremos para aprender no creo que ahora nos está sirviendo de mucho les digo mis amigos compañeros concesionarios igual que nosotros bueno el tema de conservación bien cierto no anteriormente nosotros cuando empezamos la conservación era una iniciativa no pero hoy en día viendo todo lo que está pasando en el mundo ahora es una necesidad no por ejemplo yo saco un lema la conservación es un tarea de todos no no sólo de unas cuantas personas no bien es cierto el tema de conservación es un tema muy amplio que es un proyecto que no esté hoy para mañana un año dos años no es es un proyecto que abarca muchos años no porque bien es cierto nosotros hemos empezado los proyectos de conservación gracias a algunos socios fundadores del área de conservación en el cimacachi hemos empezado más o menos el 2007 algo así no justamente me recuerdo me contó una vez un ingeniero cuando visité al breva 2 de mayo que el presidente antiguo wilson ríos llegó allá para asesorarse de cómo estaba caminando ese proyecto de conservación no en cuanto ahí me comentaron que se fue en el 2007 a ver cómo son las cosas a preguntar cómo es el proyecto cómo va avanzando justamente el ingeniero no me acuerdo mucho el nombre pero lo ha explicado cómo son las cosas el proyecto más adelante cómo va a venir y más adelante hay beneficios bien cierto este es un proyecto de largo plazo quiero decirles que sigan así con ese mismo ánimo esa misma fuerza que no desmayarse no porque nosotros también bien cierto tenemos problemas en el área no hemos tenido amenazas de muerte amenazas casi semanalmente no porque bien cierto nos yo con mi papá hemos vivido cerca al área no faltando más o menos unos 23 kilómetros al área no tenemos un previo no un terreno ahí y justamente la gente lo que estaba dentro hemos tenido problemas había secuestros también a unos socios antigamente yo no no soy muy antiguo no por forma parte del área de conservación a gran cimacachi del 2016 del 2016 para arriba el 2016 estaba como para participante no me ha gustado me involucrado en este tema no era todavía socio pero un año estaba de prueba no bien es cierto al 2017 ya formé parte de la asociación poner parte de de del grupo no de los socios y me inspiré no a seguir esto este este tema de conservación como desconocía el tema de conservación antes porque yo también siempre hacía mis chakras hemos tumbado árboles no no damos no dábamos este la importancia al tema del medio ambiente no justamente eso es lo que yo quiero compartir a mis compañeros esto es un trabajo de largo plazo no no desmayen de tener problemas vamos a tener muchos problemas en el camino no siempre hay obstáculos pero los obstáculos nos no es para quedarse uno no sino para nos aprende a ser más fuerte a seguir creciendo no en el tema de conservación no bien es cierto como les estaba explicando hemos tenido muchos problemas nosotros como asociación como concesión el gran simacachi hasta ahora no y bueno nosotros a los problemas no le hemos dado mucha importancia no hemos seguido hemos sabido un poco sobre salir no a pesar de esas amenazas que había pero gracias a dios también que no nos ha pasado nada estamos tranquilos y esta experiencia les cuento a mis compañeros tengo conocimiento que hay muchos muchas concesiones nuevas ahora que están unos dos años no que recién están empezando no justamente esto es que nos desmayen que sigan con el mismo impulso no la conservación como digo no hacemos este conservación para una dos diez veinte familias y no hacemos conservación para millones de personas en el mundo no no solamente en perú el oxígeno necesitan millones de personas en el mundo no y creo que eso es lo que a nosotros nos inspira no porque bien es cierto la mayoría de que hacemos conservación hacemos un trabajo de altruista no o de altruismo no que nadie nos paga por conservar el bosque no hay gente hay gente que no comprende el tema de conservación y a veces dicen que no esos son locos no saben que están haciendo no al final de cuentas no se dan cuenta no no valoran el trabajo que uno hace no y como los vuelvo otra vez a repetir que no desmayen o sigan sobresaliendo sigan aprendiendo muchas cosas y desde acá les digo siempre los talleres de capacitación que si participen no porque eso es lo que nos a nosotros nos cada día vamos aprendiendo para eso son las capacitaciones y vamos formando no poco a poco y todos los días aprendemos no bueno eso es lo que puedo decirles a mis compañeros también que hacemos el mismo trabajo no de conservar bosques no